Los métodos de fabricación propuestos por Merckol imitan los sistemas que emplea la naturaleza para replicarse a sí misma. En la naturaleza, las células se dividen y multiplican produciendo millones de copias idénticas. En la fábrica de Merckol, las nanomáquinas serán creadas de tal forma que puedan producir un número ilimitado de clones de sí mismas. Esta técnica de autorreplicado permitirá a Merckol disponer de una inagotable fuente de nanongenios mecánicos que actuarán como células en líneas artificiales. Las posibilidades parecen infinitas. La forma más sencilla de comprender esto es pensar que actualmente no somos capaces de hacer casi nada y en el futuro podremos hacer casi cualquier cosa. Una vez que sea posible la construcción de máquinas complejas a una escala nanométrica, las más fantásticas predicciones podrían hacerse realidad. Y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Sin embargo, a la ciencia le queda otro obstáculo por salvar. ¿Con qué combustible funcionarán estas nanomáquinas? Para alimentar estos dispositivos habrá que hallar una fuente de energía a escala nanométrica. La naturaleza es actualmente la empresa líder en el campo de la nanofabricación. La naturaleza ha provisto a cada célula de un mecanismo capaz de producir el combustible necesario, dando así vida a las nanomáquinas naturales. Este combustible se llama adenosine trifosfato, también conocido como ATP. El adenosine trifosfato o ATP es el combustible de la vida. Prácticamente cualquier organismo viviente lo utiliza, es como la gasolina para el coche. Sin este combustible, la vida no existiría. Aunque muchos de nosotros jamás hayamos oído hablar del adenosine trifosfato, sin él, nuestro cuerpo no funcionaría. El ATP se fabrica en las células musculares, y suministra el combustible que hace funcionar los músculos. Diariamente quemamos la mitad de nuestro peso en ATP para mantenernos con vida. En 1997, Montemaño emprendió la creación de una nanomáquina alimentada por la más rica y extendida fuente de energía que existe. Pensé, si este es el combustible básico para la vida, lo usaré también para alimentar mi propia máquina. Sus colaboradores toman una pequeña muestra de tejido muscular, que contiene miles de millones de células ricas en ATP. Cada célula muscular de las que componen la muestra requiere tan solo una mínima dosis de combustible. Este fuel se fabrica molécula por molécula en una planta química. Esta nanomáquina, que mide unos 40 nanómetros de anchura, funciona como una bomba, y tiene el aspecto de un motor eléctrico. Montemaño pensó adosar una hélice metálica, varios miles de veces mayor que la propia bomba, a fin de crear un híbrido artificial y orgánico. Empleando una combinación de sofisticada ingeniería genética y química básica, el equipo de Montemaño se puso manos a la obra. Pasados unos meses y varios intentos, se logró implementar una hélice. Y Montemaño pudo observar en el monitor lo que tanto había esperado. La primera vez que conseguimos hacer funcionar el sistema fue un momento de entusiasmo y alivio. Había fabricado un motor de un tamaño 100.000 veces menor que un grano de arena. Al estar dotado de un potencial de giro de 115 revoluciones por segundo. Se trata del motor más eficiente que existe. Si trasladásemos esto a mi escala, yo sería capaz de hacer rotar una barra de un kilómetro de longitud a unas 8 revoluciones por segundo. Por lo tanto, la cantidad de energía que produce es tremenda para su tamaño. Con una pequeña ayuda de la naturaleza, la ciencia ha creado uno de los componentes para fabricar nanomáquinas, lo cual allena el camino para el futuro de la medicina. El afán de la NASA por llegar a Marte ha propiciado el inicio de una nueva era para la nanotecnología, en la cual podemos fabricar dispositivos microscópicos autoalimentados. Música 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 Música